Con la lectura y puesta en escena del capítulo 11 de María, la obra cumbre del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, la Asamblea aprobó la iniciativa del gobierno departamental de declarar el 2017 como el año Jorge Isaacs a propósito de los 150 años de publicación de su obra cumbre. Fue aprobado este proyecto de ordenanza que busca elevar la figura de Jorge Isaacs tan importante para los vallecaucanos y a su obra María. Será un año en el que Bellas Artes, Inciba, Incol Ballet, la Biblioteca Departamental, Turismo y la Secretaría de Cultura desarrollarán actividades para poner en valor la obra de Jorge Isaacs. Promoción de lectura, poder recoger y documentar las cocinas de ese territorio tan maravilloso, poder tener encuentros de música romántica, poder recrear obras de ballet y de danza popular. Para la diputada Marta Vélez será el momento de destacar una obra cumbre de la literatura como es María. Pretendemos nuevamente hacer la publicación de este libro teniendo imprenta departamental y todos trabajando en equipo. Esta es la manera de incentivar la educación. Pero será septiembre el momento cumbre de esta celebración. Vamos a tener en la hacienda una serie de actividades que involucran a todas estas entidades, donde vamos a ver la renovación del guión museográfico, donde vamos a ver unas obras de intervención de la hacienda, donde vamos a tener picnic literarios y culinarios. La ordenanza pasó a sanción de la gobernadora Dilian Francisca Toro.